Hoy en una nueva emisión de Noti Encyclopedia Ya hay una nueva viuda negra para Avengers 5 Además, Apple revela primer vistazo de su serie, Fundación Fallout tendrá serie de Amazon Y Free Fire Max es rechazado por la comunidad Y para terminar, todo el contenido filtrado de la temporada 8 de Call of Duty Mobile Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a Ajisain Sre, no sé cómo se pronuncia tu nombre amigo, pero bueno, ahí tienes tu saludo Y si quieres que te salude, entonces comenta el comentario fijado que yo habré dejado al inicio de este video Dicho esto, comencemos Nuestra primera noticia es que el mítico y aclamado Halo 3 Por fin será llevado a PC Siendo este parte de la edición coleccionista de Master Chief Collection Puesto que jugadores han tenido la oportunidad de probar el juego Y luego de una serie de intentos exitosos El juego al fin verá la luz el próximo 14 de Julio El juego será ofrecido a través de la tienda de Windows 10 y Steam Esta versión para PC llega totalmente optimizada con soporte para 4K y una tasa de cuadros por segundo superior a 60 ¿Dónde están los que dijeron que este día nunca llegaría? Cambiando de tema, Star Wars ha publicado de la mano de Planeta de Agostini Su primera y al parecer definitiva enciclopedia Que abarca todo el contenido que hemos visto en la saga galáctica hasta el momento Esta nueva colección de Star Wars abarcará un total de 90 libros En los cuales se recopilará toda la información de la franquicia agrupada en 6 diferentes categorías Las cuales son Eventos y batallas, humanos y alienígenas, droides, planetas y localizaciones, naves y vehículos y armas y tecnología Cada uno de los diferentes volúmenes albergan 72 páginas en las que se incluyen Todo el material gráfico del universo Star Wars Puntos, planos, esquemas, fotografías, detalles Todo ello junto a una multitud de curiosidades de lo más sorprendentes que sin duda encantarán a los fans de la franquicia Y por cierto, los dos primeros libros tratan de Darth Vader y el halcón milenario Y para cerrar esta sección, después de la muerte del personaje en Endgame No pensamos que íbamos a ver de nuevo a Black Widow en el universo cinematográfico Marvel Hasta que nos enteramos de que va a tener una película individual Que a día de hoy por causa de la pandemia no ha visto la luz Pues numerosos portales e insiders de la comunidad coinciden en que podríamos ver de nuevo a la mítica heroína en la película de Avengers 5 En la cual sería encarnada por una actriz diferente Y esta no sería nadie más ni nadie menos que Florence Pugh Y si no la conoces te digo que ella es quien interpretará a la hermana de Natasha Romanoff en su nueva película individual ¿En serio ella tomará el manto de Black Widow al estilo Sub-Zero? Déjenme su opinión en los comentarios En otras noticias, hace algún tiempo Apple se encontraba trabajando en una adaptación de la trilogía Foundation de Isaac Asimov Para su servicio Apple TV Plus Y hace unos días durante la presentación de sus novedades El gigante tecnológico reveló el primer vistazo de este gran proyecto Cuya historia abarca más de mil años Por lo que seguramente tendremos más de una temporada de la serie Por lo que se puede ver, Apple no hará una fiel adaptación de la obra de Asimov Sino que se centrará más en el aspecto de la ciencia ficción La historia estará protagonizada por Lee Pace y Jared Harris Y pudimos verlos a ambos en el tráiler En bandos opuestos de este conflicto causado por el desarrollo de la psicohistoria Una disciplina que permite, a través de complicados cálculos, predecir el futuro Sin embargo, cuando el futuro predicho va en contra de los planes del imperio que tiene el poder No se necesita el uso de esta psicohistoria para saber que las consecuencias no serán beneficiosas La franquicia de juegos de Fallout se ha vuelto de las más populares Y más reconocibles Por lo que no debe sorprendernos que ahora esta historia post-apocalíptica Sobre los sobrevivientes del yermo Será adaptada para la televisión El proyecto vendrá de la mano de Jonathan Nolan y Lisa Joy Creadores de Westworld A través de su productora Killer Films De la mano con Amazon Studios Fallout es una de las series de juegos más grandes de todos los tiempos Cada capítulo de historia, locamente imaginativa Nos ha costado incontables horas que habríamos podido pasar con nuestras familias y amigos Así que estamos increíblemente emocionados De asociarnos con Todd Howard y el resto de brillantes lunáticos de Bethesda Para traer este enorme, subversivo y oscuramente gracioso universo a la vida junto a Amazon Studios Declararon Joy y Nolan Cabe recalcar que el proyecto apenas se encuentra en sus etapas iniciales Así que no tenemos información al respecto Pero aquí tendrán todas las novedades de este proyecto Y Free Fire Max es rotundamente rechazado por la comunidad Y si no sabes que es, te lo cuento Free Fire Max se supone que va a ser una evolución del ya clásico Garena Free Fire Se supone que va a tener gráficos mejores y entre muchas otras cosas mejores mecánicas Más armas, cambios en los sonidos y muchas otras cosas Pero hace unos días fue lanzada una beta cerrada del juego Para que un grupo selecto de usuarios pudiera probarlo y aportar con su opinión Y estas opiniones fueron casi unánimes No había necesidad de hacer un juego nuevo Pero con implementar esto en el juego original Un modo de gráficos más avanzados ya bastaba Puesto que las mejoras según estos jugadores son casi imperceptibles ¿Será este un nuevo fracaso de Garena? Y para terminar, se nos ha filtrado contenido de la nueva temporada de Call of Duty Mobile Lo cual nos genera expectación viendo el incremento en la calidad que han venido teniendo las temporadas Hace un día, más o menos, se nos filtró esta imagen que nos deja entrever varias cosas Y lo primero es que nos deja ver que la nueva temática será apocalíptica, post-apocalíptica Algo del estilo de Mad Max Por ejemplo, tenemos estos cuatro personajes difíciles de identificar Pero este que aparece más adelante de los demás es un rostro conocido para los clásicos de la saga ¿A quién se parece más? ¿A Makarov de Modern Warfare o a Harper de Black Ops? Una pequeña ayuda que tenemos para responder esta incógnita es que también se filtró Que está por venir el personaje de Makarov Hagan sus apuestas Esta imagen también nos deja ver la inclusión de armas míticas de la saga que todavía no han tenido lugar En este juego Como puede ser la clásica Scar que ha aparecido prácticamente en todos los Call of Duty Y la Maverick AR, un fusil de asalto de Call of Duty Ghost Otra filtración es que se vendrá un nuevo operador Un nuevo especialista El cual consistirá de una katana que dotará al jugador de una gran agilidad Muy útil para acabar con muchos enemigos en espacios cerrados Y hasta aquí esta emisión de Naughty Game Déjenme en los comentarios su petición de saludo y su opinión acerca de todas estas novedades Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado Y sin nada más que decir me despido Nos veremos mañana en un nuevo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal!